Hey tu, hey tu, video nuevo, pero antes de empezar quería decirte que solo la gente pro puede dejar su like en este video, serás una persona pro o no eres ¿Pudiste dejar el tuyo? Entonces, si lo eres, ahora si, iniciemos con el video, hasta la próxima ¡Ajuas! ¡Ajuas! En dos minutos, ya empiecen, ya ¿Qué fue? No sé de qué vestirme, me voy a decir un tigre ¿Dónde encuentro ropa? Ay, el tocino no sabe nada ¿Que no sé qué? Sacha, quítate Nunca me compraste el premium Quítate, Sacha Bueno, chao Me voy a poner esta boca ¿Qué ves? ¿Quién se está riendo de mí? No dejan narrar el video Voy a ser una vaca y voy a ser un tigre Espero que nadie me copie Espero que nadie me esté copiando ¿Qué me gritó? No sé, no fui yo Mita vaca, mitad tigre Yo me veo mejor Oigan, ¿cómo me pongo uñas largas? Allá vi ya No, el tiempo Hora de votar Hola ¿Qué es eso? Soy yo, voten por mí ¿Desde cuándo una vaca leopardo tiene orejas de conejo? No sé qué soy La siguiente ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un ajolote? ¿Qué eres, Mila? Mi traje está mejor, ya verán Te voy a dar un 2, está feo ¿El que sigue? El sí ¿Qué es eso? Algo no se sabe vestir Conejita Cero Voten por mí He visto mejores conejas Adiós Panda Era ser animales No Taylor Swift Eso es Taylor Swift Oye ¿Y Sacha? ¿Y Sacha no salió? Gracias a todos mis fans Sacha, ¿por qué no saliste? ¿Y eso que ya estaba disfrazado de gusano de maracuyá? ¿Por qué no te cambiaste? ¿Tanto esfuerzo para nada? Esta que sea libre Esta que sea libre Como ustedes quieran Vístanse, chicos Esta es la segunda ronda Y esto es a tu estilo O sea, estilo libre Vístanse de lo que sea Menos de la porquería que está haciendo Está al lado mío Ay, ya se cambió Ya, empezamos De cualquier cosa Oye, ¿y esa cómo corre tanto? No importa A ver de qué me he visto Hola, Sacha ¿Por qué te estás copiando? Soy el tocino Además, tú te estás copiando ¿Yo qué? Yo no me estoy copiando Tendencias en Ohio Me voy No quiero que me copien Bueno, vamos a copiarle todo el loafing ¿Qué se puso? Se puso una pelota Ya está Perfecta Sacha Listo, mi estilo Copiona ¿Qué dices? Yo no me he copiado de nadie Encima eres más enana ¿Por qué? ¿Tú qué tienes? Dos zapatos Ya está Ahora sí estamos en el mismo tamaño Mira Bueno, quiero ver ¿Qué están haciendo los demás? Para también copiarme Dante ¿Qué te has puesto en la cabeza? Un niño de piojos ahí Oye, es un niño de piojos Obviamente natural Siguiente ¿Este quién es? Yo Yo, what's up Y este Este tiene que ser algo Está haciendo cosplay de él mismo Sacha ¿No te vas a poner piel? ¿Dónde estás? Aquí estoy No ¿Por qué te quitaste? Es que creo que me veía feo Yo también me voy a quitar esto Gente de hoy en día Mira Ahora sí Hola amiguitos Soy Regina George Disline No me gustó para nada ¿Pero por qué te sientas? No, no, no me gustó A ver, voy a mirar el siguiente ¿A quién le toca? Hermoso, hermoso Obviamente Cero, cero Es una porquería Vótenme, chicos No saben de moda Imagina que la gente se vista así Desactualizados El siguiente es esta Explícanos tu outfit Explícanos tu outfit Soy Melanie Martínez Está horrible tu creaje Ahora sí me toca Fino de pies a cabeza ¿Por qué sigues diciendo que eres un gusano? ¿Cómo se bailaba? Allá lo encontré ¿Cómo baila? Buen baile Pero mira ese, mira ese, mira ese Siguiente, el siguiente Te vas a asustar Y te vas a caer de tu silla Es Taylor Swift de nuevo Siempre va a ser la misma ¿Qué? ¿Qué hace? Ahora sí veamos quién gana ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Claramente Proximo Gané yo Hoy no se vale Oye, ¿sabes qué? Yo fui tu copia y te gané Copiona Venga, 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 venga La siguiente categoría La siguiente categoría es Vestirse de algún personaje de Intensamente Puede ser el 1 o el 2 El 2 aún no ha salido Bueno, igual puedes vestirte del 2 Vamos a ver quién va a ganar Está bien Que no haya copias Ah, sí No hagan grampa, por favor Háganlo bien, gente Yo no sé qué voy a hacer Espera, estoy buscando en Google No se vale buscar en Google ¿Que nunca viste la película? Todo el mundo se vio la película Menos tú, Argo Tú te lo viste a última hora Por eso lo conocía, por memes Por memes Por memes ¿Dónde está el vestido? Panda, afuera Panda se está copiando Sáquenlo ¿Y ahora por qué todos están de rojo? Oye, no Copione, desgraciados Ya, ya me cansé Yo me voy a cambiar de color Yo no sé cómo ustedes Ya está ¿Quién está haciendo un afro? Está raro Es tristeza Que yo recuerdo si no era tristeza Yo lo vi así Ok ¿Sabes a qué personas estoy haciendo? Si es así, escriban en los comentarios Está súper fácil ¿Eres Mark Simpson? ¿Por qué están haciendo? Acabo de ver unos mero Simpson por ahí Me voy a poner unos zapatos Oigan, y cuando salgan Hablen como su personaje, pues Sí, sí, sí Si no cumplen las reglas Les votamos menos, eh Espero que nadie me esté copiando Porque tuve que cambiar de emoción Caramba, ¿y ahora qué hacemos? ¡No! Tú estabas haciendo a mero No sé ¿A quién estabas haciendo? Era Mark Simpson ¿Y esa cara aquí? Oigan, pero ¿Tú qué? ¿Tú todo feo también? Pero escuchen, nadie está haciendo rojo Hace rojo Hace rojo Cámbiate rápido Un minuto ¿Qué es eso? Oye, esa emoción existe Sacha, cámbiate Ya saben Tienen que hablar como la emoción que escogieron ¿Y este personaje cómo habla? Bueno, furia Es molesto Así Empiezan las votaciones Primero Mirila Habla Hay amigas La verdad es que Yo soy lo mejor Guacala ¿Qué? Le doy en dos Hola, gente ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar acá Miren, evalúen mi off Y en ese mes Cállense la boca ¡Homero! Bueno, chicos Yo no me voy a molestar Porque soy alegría Y bueno Siguiente Habla Soy tristeza Estoy muy triste Nadie me quiere No te bote Chao Llora más Siguiente La tristeza Deja de llorar Bueno, ya no me sale la voz ¡Dinero! Estás en el baño O estás molesto No entiendo Siguiente, siguiente ¿Quién es esa? No, esa no existe Es una emoción inventada No te puedo votar Si es inventado Es la Unicua De los vaqueros No me copien No sé a quién hacer Yo tampoco Ah, ya sé quién voy a ser ¿Sabes o no sabes? Defídete, pues Guau, qué risa Ajá A ver Vamos a hacer Ah, y tienen que actuar Como su personaje también Dicen Sí, eso Tienen que copiar El grito de su personaje Tienen que hacer Un buen grito Díaz del día Me quedó mi offing Así que ya van a ver ustedes Ahora me voy a poner Un micrófono Porque Bonnie es cantante A mí solo me falta un lobo Ay, tú pareces Mario, bro Cambia, por favor Cambia de offing Las penas Oye, Bonnie es blanco O moreno Bonnie es azul Buena buena suerte Hagan su grito Hagan su grito ¿Qué es esto? Roxy, ¿no? Defined a Freddy Sí No me alcanzó el tiempo Grita, pues Grita, grita Ya, cero No grito A ver, yo A ver, ¿cómo grita Bonnie? Te doy tres estrellas Por pena Cero, cero Soy Bonnie versión morada Y soy rockera Mira, tengo un micrófono Ay, me re vale Siguiente Melanie Martínez, chica Soy una chica Melanie Martínez A ver, grita Ok, te doy un cuadro Nomás por esta vez Ahora sí es mi turno No, se copió Eres chica Soy Golden Freddy Ah, Golden Freddy Ah, grita, grita Ay, no te voté Madre, me voy Creo que eres de panda ¿Cuál es ese? Ah Foxy Cero, ¿por qué no sabe gritar? Cero Cero Ay, ¿quién ganó? Claramente Roxy no No puede ser, ganó Es porque le voté cuadro Es porque chica usa calzones Por eso ganó Última, última ronda Ya, ¿de qué va a ser? ¿Dejarí usar arcoiris? Es que me estoy le Cuarta categoría Vestirse de los Simpsons Buena suerte Y tienen que hablar como su personaje No sé, ay Dios Tú ni siquiera hablaste Pusiste un audio de Foxy Ay, ¿ahora quién voy a ser? No me vi los Simpsons ¿En serio? No tiene cable Ya está gente Ya sé qué hacer Y no se copian ¿Qué es esa? No me dio el tiempo No me dio el tiempo Hola chicas ¿Qué les parece mi nuevo look? Muy fingida la voz ¿Qué dices? ¿Lo hizo bien? Ahora yo ¡Mar! Ya hiciste tu tarea No sé Es que la voz de Mar es muy rasposa Homero ¡Homero! Ya, ya está Ya la hice ¿Le toca algo? Ah, su hora ¿Cómo es la voz de Mar? Ay, Mar Yo hice mi tarea Ay, caramba Está bueno ¿Y ese quién es? Ah Después de tantos años de servicio Después de tantos años de servicio, es leal Claramente, sí, señores míos ¿Por qué tan descalzo? Ya, le doy un cuadro No, panda no salió Carallo Uy, dineros Gracias Venga, venga, venga Bueno, gente Ya terminó el video Espero que les haya gustado Gracias a todos por ver este video La verdad es que yo nunca despido ¿Por qué te despidieron? ¿Por qué despidieron? ¿Por qué? Es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!